¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te pudiera tener guardadito en el bolsillo como un pliego de papel? ¡Uno, dos y tres! ¡Ven que el puente será mi rey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pinpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se da tirón es Maurita y dice ¡Uy! Pim Pong toma su sopa en un sucio al delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Ibas un caballero con capa y sombrero Ibas un caballero con capa y sombrero Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Ibas una señora con traje de cola Ibas una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Ibas un marinero bailando con Cleo Ibas un marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y Cleo y Cucín jugaban así Y Cleo y Cucín jugaban así Cucú cantaba la rana Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Yo? Yo sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? Cleo ¡Clero me quitó mi galletita! ¡Clero me quitó mi galletita! ¡Quién, yo, sí, tú! ¡Yo, no! ¿Y quién fue? ¡Maripi! ¡Maripi me quitó mi galletita! ¡Maripi me quitó mi galletita! ¡Quién, yo, sí, tú! ¡Yo, no! ¿Y quién fue? ¡Pelucín! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! ¡Tete, me quitó mi galletita! ¡Tete, me quitó mi galletita! ¡Quién, yo, sí, tú! ¡Yo, no! ¿Y quién fue? ¡Tomate! ¡Tomate, me quitó mi galletita! ¡Tomate, me quitó mi galletita! ¡Quién, yo, sí, tú! ¡Yo, no! ¿Y quién fue? ¡Cukín! ¡Ana, Ana! ¡H Honey, dante, a muros subió! ¡Handidad y se calló! ¡Ni los caballos wieder! ¡No! ¡Ni los caballos! 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 ¡ pi Rocket! ¡Ni los caballos! ¡Ni los caballos! Ni hombres del rey pudieron a Hanti recomponer. Hanti, Danti, el muro subió. Hanti, Danti, y se cayó. Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron a Hanti recomponer. Oh, 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 oh. Pudieron a Hanti recomponer. Hanti, Danti, el muro subió. Hanti, Danti, y se cayó. Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron a Hanti recomponer. Oh, 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 pudieron amarte y recomponer. Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Pudieron a Jandy Recomponer Jandy, Jandy El muro subió Jandy, Jandy Se cayó Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Pudieron a Jandy Recomponer La hormiga marcha de una en una La hormiga marcha de una en una La hormiga marcha de una en una Y mientras colitas se da un zapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos Las hormigas marchan de dos en dos Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho de son Y pello sí, se danza por son Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y creo preparar una gran atracción Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón Un poquito de bomba volando Aunque muchas gotas caen Las frutas van a comer Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes calará Vamos a contar mentiras ¡Ja ja ja! ¡Ja jaé! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Hey! 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 ¡Ja ja! Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, quien me lo va a recoger Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, quien me lo va a recoger Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey ¡Suscríbete al canal! Quisiera ser tan alta como la luna Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas Y las estrellas, y las estrellas Como la luna, como tu y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! 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 Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, 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 tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoa Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio ¡Y a los cinco tetita les dio ¡Ey! 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 Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoa Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio ¡Ey! 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 Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoa ¡Ey! ¡Ey! Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio El cocherito Leré Me dijo anoche Leré Que si quería Leré Montar en coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Niña bonita Leré Si te mareas Leré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré El nombre de Cupi Que seis letras tiene La C La U La Q La U La I La N Cupi El cocherito Leré Me dijo anoche Leré Que si quería Leré Montar en coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Niña bonita Leré Si te mareas Leré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré Les espéries Cu dimas Cucadre Sonido 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 Pero, Cookie, no les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Puedes con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus iran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus iran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Llevo en el bus y chas hei 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 Por toda la ciudad, por toda la ciudad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar que cumplas muchos más Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar que cumplas muchos más Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar que cumplas muchos más Pasa, pásalo muy feliz Con Cleo y Cookie Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Bagujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Y en el suelo se ha estrellado Y en el suelo se ha estrellado ¡Vamos! ¡Vamos! El gato ha resucitado El gato ha resucitado Corazón, dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Para mío, 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 mío! Siete vidas tiene un gato Ding dong, ve, qué lindo castillo Ding dong, ve, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding dong, ve, qué lindo castillo Ding dong, ve, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas cometerán al pillo Para conducirle lejos del castillo ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va a sus brazos ya Ding dong, ve, qué lindo castillo Ding dong, ve, no ha sido sencillo Tomate, lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y Tomate también Y GORIRDI KORI DOC ¡Yay! El elog marcó, nadie salió, jikoridikoridok. Jikoridikoridok, león subió al reloj. El elog marcó, la niña salió, jikoridikoridok. Jicoridicoridoc, pelusín subía al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, pelusín subía al reloj, el reloj marcó, el tomate salió, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, pelusín subía al reloj, el reloj marcó, jicoridicoridoc. La ballena salió, jicoridicoridoc. La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la liguita Se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yupi! Ya no puede caminar Ya no puede caminar A, 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 a Los aviones empiezan por A B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 los coces tienen C, D, 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 dinosaurio a comer. La primera letra de elefantes, E, y la F de flor, huele muy bien. La primera letra de gorilés, E, y grita fuerte el H. ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 los insectos se empiezan por I, J, 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 I, mi jarra por J, K, 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 mi coala tumbada está, L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruos, M, y la N de nariz, puedes mover. La N de araña, puede picar, o de océano, con hola, 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 hola. Pepe, 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 que divertir la piscina es. Cu, 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 cuquín monta en su cual. R, R, por la radio a tope. S, S, serpientes hay que gober. La primera letra de tomate es T, un de unicornio, sal, darín, y verduras y casas hay que comer. V, doble, T, w, aki, w, aki, toki, hallarás una X en silófono. I, 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 V, da, mi, yo, yo. La primera letra de CO, Z. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. ¡Oh, oh! No encontraba el corderito, aunque lo intentó. Entre nubes del busco, rebusco y solo había espaldas, conejos y fresas y al cordero no. Como el cordero no estaba y Kuki nunca lo hallaba, como el cordero no estaba, uno fabricó. Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van. Las nubes vienen y van y quietas no se están. Y Kuki no quiere jugar, y al corderito va a encontrar. Y Kuki quiere jugar, siempre sin parar. Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció. Kuki no quiere jugar, ni van, vienen y 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 van. Kuki no quiere jugar, ni van, vienen y 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 van. Cinco monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Cuatro monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, poca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Otra vez! Y una vez más. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, poca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Gracias! A mi burro le duele la cabeza Y peluche le ha dado Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro Le duelen las orejas Y maripi le ha dado Jarabe de cereza Jarabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro Le duele la garganta Y creo le ha mandado Una bufana blanca Una bufana blanca Jarabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro Le duelen las rodillas Y cuti le manda Que tome una pastilla Una bufana blanca Harabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro enferma está Mi burro enferma está Mi burro enferma está ¡Yay! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Que llueva, que llueva La virgen de la nueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón, que rompa los cristales de la estación. Que salga, que salga el sol de madrugada, la luna y las estrellas se van a la cama. Que sí, que no, que hace mucho calor con la gorra y el calzón, que suenen las campanas del viejo torreón. Que cante, que cante el viento de levante, los marineros lanzan las velas que no aguantan. Que sí, que no, que sople un montón con la fuerza de un ciclón, aguanta si no quieres darte un chapuzón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué tal te va! Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor ¡Ey! ¡Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Ey! ¡Ey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Ey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Ey! Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Vamos a jugar en laенная! ¡Vamos a jugar en la canción! ¡Vamos a jugar en la canción! Itzi Bitsi Araña tenía mucha sed, entonces vino el agua y se la llevó. Luego apareció y a Itzi Bitsi ayudó, Itzi Bitsi Araña sin miedo aprendió. Itzi Bitsi Araña de nuevo el agua vio, pero al intentarlo el agua se cayó. Vino Pelusina, Itzi Bitsi rescató, Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó. ¡Vino Pelusina, Itzi Bitsi Araña! ¡Vino Pelusina, Itzi Bitsi Araña! Nunca lo dudó Itzi-bitza araña De nuevo lo intentó Itzi-bitza tropezó Y Kuki la rescató Sí, sí, sí Un abrazo le dio Itzi-bitza araña De nuevo lo intentó Itzi-bitza araña Por fin lo logró Pero Kuki No les pinte Que si no, ¿cómo nos van a ver? Vamos, está a punto de salir ¿Puedes con las otras? Sí, venga Las ruedas del bus Irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus Irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus Ya quieren jugar Quieren jugar Quieren jugar Los niños del bus Ya quieren jugar Por toda la ciudad Lleven el bus Y ya jeje Jejeje Jejeje Lleven el bus Y ya jeje Por toda la ciudad Los niños del bus Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus Suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Posthia, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Si, 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 si... Gracias.